Andrea Escalona aterrada porque están por revivir, turbio pasado de Magda Rodríguez. En noviembre del 2020 falleció Magda Rodríguez, quien durante su carrera como productora de televisión se metió en muchos problemas con tal de salirse con la suya. Pero como ella ya no está entre nosotros, al parecer a quien le va a tocar pagar los platos rotos será a su hija Andrea Escalona, quien tendrá que responder por sus propios errores y por los de su difunta madre. Hace unos días volvieron a salir a la luz las fuertes palabras que Andrea le dedicó a la cantante Yuridia debido a su sobrepeso. Y como Televisa no quiere meterse en problemas por culpa de la conductora de hoy y del turbio pasado de su mamá, están pensando en echarla de la empresa para no salir embarrados. Y si las cosas salen mal, en una de esas hasta corren Andrea Rodríguez, quien es su tía y la actual productora de hoy. Además de Yuridia, varios exalumnos de la academia han salido a decir de qué pie cogen las televisoras. Y uno de los que más polémica está despertando es Daniel Riolobos, porque en los últimos días se ha dedicado a atacar primero a Patty Chapoy, después a Andrea Escalona y a su mamá Magda Rodríguez y de paso a Gustavo Adolfo Infante, quien con tal de no meterse en más problemas con la Chapoy, prefirió darle la espalda a Riolobos y hacer como que no lo conoce. Magda Rodríguez fue una destacada productora de la televisión que hizo casi toda su carrera en TV Azteca. Y entre los programas que tuvo a su cargo se encuentran Consello de Mujer, Enamorándonos, las primeras cuatro temporadas de la academia y en los últimos años de vida produjo El Matutino Hoy. Según comentó en sus redes sociales Daniel Riolobos, la culpable de que su mamá falleciera fue Magda Rodríguez, porque mientras él cantaba Amor Eterno durante un concierto de la academia, su madre sufrió un paro cardíaco y la productora se negó a parar la producción y dar la atención médica a la señora con tal de que el rating no se cayera. A raíz de ese fatal incidente, la mamá de Daniel ya no se pudo recuperar y después de varios meses de estar en cama, partió de este mundo, cosa que fue un duro golpe para Riolobos, porque la canción Amor Eterno se la estaba dedicando a su abuela que había fallecido poco tiempo antes cuando él se encontraba dentro de la academia. Es por eso que ahora, doce años después, el cantante está haciendo lo posible por dejar mal parada a Andrea Escalona, ya que para él, la conductora como su mamá y su tía son las culpables de muchas de las cosas malas que pasan detrás de las cámaras, tanto de Televisa como de TV Azteca. Así que como pintan las cosas, solo un milagro salvará a Andrea de que la echen de la televisora de San Ángel, pero para protegerse, Escalona ya aseguró que hablará con sus abogados para proceder legalmente contra Riolobos por andar manchando el nombre de su mamá con sus mentiras. Porque obviamente Andrea asegura que Magda era una de las personas más buenas del mundo y que si algo tenía era un gran corazón, por lo que no está dispuesta a que se hable mal de ella, así que entre que son peras o son manzanas, a la conductora no le queda de otra más que poner cara de inocente y esperar a que los ejecutivos de Televisa decidan cuál será su futuro. A la polémica desatada por las declaraciones fuera del lugar de varios periodistas dedicados a dar chismes de la farándula todavía le falta mucho para que se acabe, así que por el momento no nos queda de otra más que esperar para ver quién o quiénes serán puestos de patita en la calle por hablar de más. Y una de las más perjudicadas puede ser Andrea Escalona, que según dicen, la única razón por la que tiene trabajo en Televisa es porque su mamá se aferró a contratarla y no por su talento. Déjanos los comentarios y nos vemos en el próximo burlote.